Este libro habla de cómo el propósito de las empresas las hace triunfar o las hace fracasar. Y pone ejemplos de empresas que participaron en la misma o que participaban en la misma industria con los mismos recursos, con un modelo de negocio similar, una fracasaba y la otra no. Y ahí encontramos el propósito, porque veníamos de una gran crisis. En 2009 nos acercaron con nosotros unos famosos actores de Hollywood que preferiría no mencionarlos. Y fuimos en una plática, estábamos viendo si nos asociábamos con ellos y pues me invitaban a su casa a comer en Malibú y hablaban de las estrellas y me enseñaban quiénes eran sus amigos y pues muy bonita la tentación. A la hora que empezamos el proceso de due diligence para realmente hacer una alianza, una asociación estratégica en donde ellos nos iban a ayudar a crecer el mercado y nosotros íbamos a seguir haciendo lo que hacíamos muy bien, que era la producción, pues ya nos encontramos con los abogados, contadores, todas aquellas situaciones que nos ponen en un nivel de mucha debilidad, estábamos muy vulnerables a una negociación de ese tipo y aún así por ocho meses estuvimos haciendo unas fuertes inversiones para llegar a cumplir lo que ellos pensaban que podíamos vender y cuando decidimos no hacer el trato con ellos, pues nos encontramos en una gran crisis humana, una gran crisis financiera y coincide que es en el 2009, 2010. Y sabes, Soso, creo que ahí el gran aprendizaje fue que en los próximos dos años, de 2010 a 2012, estuvimos tocando la puerta de bancos, estuvimos tocando la puerta de empresas que tenían marcas, de multinacionales, de nacionales, de hedge funds, de todo el tipo de capital, porque nosotros creíamos que la respuesta estaba fuera y nosotros creíamos que no éramos lo suficientemente capaces para poder competir, no nos lo habíamos creído todavía. Afortunadamente nadie nos abrió la puerta, nadie. Y este libro llega justo en el momento en donde dice, ¿cuál es su propósito? O sea, ¿qué pasaría hoy? Pregúntense siempre, ¿qué pasaría hoy si su negocio dejara de existir mañana? Y entonces te pones a pensar en los artesanos que trabajan haciendo la botella, en la persona que maneja el camión y que lleva a la gente de vuelta a sus casas. Y empiezas a pensar en todas aquellas personas que difícilmente van a poder encontrar rápidamente otra manera de ganarse la vida. Y entonces dices, pero entonces, ¿cómo somos diferentes? Porque esa es la otra parte del libro. Entonces, ¿qué te hace diferente? Y empezamos a hacer todo un análisis, porque yo soy mucho mejor persona gracias a la empresa, gracias a los valores que establecimos, gracias al liderazgo que hemos venido estableciendo y que somos el primer ejemplo de ello. Y en ese libro, entonces, me abre los ojos para encontrar el propósito. Yo siempre recomiendo, cuando me preguntan sobre un negocio, es yo siempre digo, primero piensa para qué lo quieres hacer. Si lo quieres hacer solamente para ganar dinero, híjole, te puedes morir en el intento, puedes lograr el dinero y vas a ser infeliz, o puedes de alguna manera forzarte a desarrollar ciertas cosas que ni siquiera son tus fortalezas. Entonces, primero, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que te hace único en esta vida de lo que tú puedes darle a los demás a través del negocio, a través de tu persona o a través de lo que tú haces? Tú eres un perfecto ejemplo de esta transformación.